Alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Alguien te amó. Alguien soy yo. Yo no pido nada más, que estar feliz si tú lo estás. Y sentirme bien, y aunque no sepa quién, quién te quiere sin más. Alguien te quiere constantemente, alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Alguien soy yo.